A través de un audio de WhatsApp que se fue de alguna manera llegando a los distintos teléfonos de los vecinos de Villa Constitución, nos pone un poco en alerta de un posible saqueo que podemos llegar a tener en la ciudad de Villa Constitución. Esto nos lleva de alguna manera a reunirnos con las distintas partes comerciales de la ciudad, o sea, la parte de su mercado, la parte electrodoméstico, con la participación de Gendarmería, de Prefectura, de la Unidad Regional, la Comisión de Seguridad de Villa Constitución, el Centro Comercial, quien es el anfitrión, en este caso también el gremio, el gremio empleado de comercio, quienes defienden los derechos de los trabajadores, de alguna manera reunirnos todos para cuáles son las acciones que vamos a tomar detrás de este rumor. Nosotros consideramos claramente que seguramente es un rumor tirado al azar para ver quién puede de alguna manera sumarse a esta cuestión que quieren llevar adelante. Pero también somos conscientes que Villa Constitución no es una ciudad que tiene hambre, Villa Constitución, estamos organizados muy bien en lo que es la asistencia a la gente, o a través de los comedores escolares, o a través de los comedores comunitarios, o a través de las iglesias evangélicas, o las iglesias católicas, o las distintas organizaciones sociales que trabajan permanentemente en la contención de las distintas necesidades que tienen la gente. Entonces, detrás de eso también hay personas los cuales son violentos que generan en algunas personas ese entusiasmo para salir y hacer una cuestión que es prácticamente de vandalismo, que es un delito. Y también esta posibilidad de mostrarnos todos juntos y que la sociedad sepa que estamos en defensa del comercio local, que estamos en defensa de los derechos de trabajadores, pero sobre todo en la defensa de nosotros mismos como clientes de esos comercios, los cuales tal vez en el día de hoy o en el día de mañana salimos a hacer una compra y nos encontramos involucrados en una situación no deseada. Así que la idea es poder tomar todas las cartas del asunto, la participación de la fuerza de seguridad con respecto a las necesidades que puedan tener los comercios, es decir, cómo se va a llevar adelante. Y después de eso tratar de alguna manera de hacer un balance del resultado posterior a esta fiesta, cómo fue el resultado de este fin de semana en Villa Constitución. Bien, ¿se estará realizando algún operativo en específico para evitar o paliar una problemática similar, sobre todo teniendo en cuenta que quizá no en esta región, pero sí en algún punto o en algunos puntos del país ocurrieron saqueos? Sí, sí en Rosario, por ejemplo, se está haciendo un cordón policial cercano a todo lo que es la zona comercial y la idea acá también llevar adelante operativos policiales o presencia policial en los lugares que podemos considerar que pueden ser los más buscados en el caso de un saqueo, nosotros ya tenemos experiencia de saqueos de hace 11, 12 años atrás, es decir, que fueron saqueos, no fueron saqueos masivos, pero sí tuvimos saqueos, bueno, ya tenemos la experiencia de cómo de alguna manera sabemos cómo actúa la gente. Pero en este caso, te lo vuelvo a decir, cambia totalmente el paradigma, cambia totalmente la situación social, cambia todo. En su momento sí, tal vez había cuestiones de necesidades y urgencias. Hoy no hay cuestiones de necesidades y urgencias en las personas que quieren ir a hacer un acto de vandalismo. Estas fiestas pasan a ser como muchos eventos que tenemos a lo largo del año, tanto un día de la madre, un día del padre, la misma Pascua donde nos reunimos en familia y generamos un gasto de dinero extra. Es decir, que en el caso de ser así, y esa persona tiene una necesidad únicamente para la fiesta, lo debe tener a lo largo de todo el año y los acontecimientos familiares que tiene dentro de su vida. Entonces, consideramos que no es una cuestión de necesidad, consideramos que es una cuestión de vandalismo y al ser una cuestión de vandalismo pasa también a ser un delincuente. Y ahí es donde nosotros actuamos con el tema de la justicia. En este caso, no vamos a dejar como en el 2001 que la gente se pueda ir, sino que algunos queden detenidos por la misma cuestión del delito que están cometiendo de un robo a la propiedad ajena. También hay una realidad, saquear un supermercado para llevarte un pan dulce y una sidra e ir preso, pensalo, porque si no vas a pasar todas las fiestas en cárcel, que es también lo que vamos a hablar acá, que necesitamos también el actuar de la fuerza de seguridad también para terminar estas cosas. Y terminar también con esta cuestión de atropello que tienen ciertos sectores sociales, que son sectores sociales violentos y con esa violencia seducen a algunas personas inocentes para que generen este acto de vandalismo. Pero nos vamos a organizar, vamos a tratar de alguna manera de generar el bienestar y la tranquilidad para todos los habitantes de Villa Constitución. Bien, Senador, la importancia de hacer un llamado a la paz y por supuesto a la prevención de cualquier tipo de situación y conflictiva que se pueda llegar a dar. Sí, totalmente. Por eso acá estamos involucrados toda la sociedad de Villa Constitución. El tema que como villenses no nos merecemos de alguna manera que nos atropellen en distintas situaciones, que son situaciones que muchas veces generan un malestar, pero no son un malestar en uno, generan un malestar social. Te lo decía recién, el atropello de aquellos que van por lo tuyo y que muchas veces no tienen necesidad. Y en muchos de los casos están mucho mejor que cualquier familia de Villa Constitución y generan esa situación. Por eso acá la idea es trabajar en conjunto, están todos los sectores involucrados del Poder de Seguridad, todos los sectores comerciales, están involucrados los gremios, están los representantes de la Comisión de Seguridad que representan a los vecinos, el Consejo Municipal, así que está todo el arco político, todo el arco comercial y también todo el arco de seguridad. Esto es muy bueno. Y también como tan rápido se difunde un WhatsApp de un teléfono a otro o tan rápido en las redes sociales, esto también va a difundir rápidamente en los teléfonos y en las redes sociales y tal vez para aquel vecino que está mirando y que quiere llevar adelante una acción de hacer un hecho vandalismo, como de alguna manera entrar a un submercado y llevarse algo que no es suyo, también se va a saber y también lo vamos a ver identificar y también le vamos a decir después de la fiesta a la gente quiénes son aquellos que lo realizan.